Las claves políticas Un acto muy importante Justamente recordando esa fecha Y ahora si vamos a lo coyuntural A lo circunstancial, lo que es el día a día Y lo primero tiene que ver con las medidas A ver, el Banco Central está Logrando de nuevo Contener la cotización del dólar Ayer el dólar cerró abajo de 44 43.86 ¿Y cómo hace? Adoptando Medida tras medida La semana pasada había tomado una medida para desincentivar Que el dinero de los plazos fijos Se fuera al dólar Ayer que hizo, prometió a los bancos Que durante el mes de abril La tasa que le va a pagar No va a ser inferior al 62,5 Y además incentiva Que los bancos le paguen más dinero A los ahorristas por captar los depósitos De hecho el Banco Nación picó en punta Y para los ahorristas minoristas Es decir, los que tienen Apenas más de 10.000 pesos Entonces le va a pagar ya una tasa de 48% El Banco Ciudad y el Banco Provincia También están subiendo sus tasas Y el Banco Central Lo que está logrando es contener La cotización de la divisa Para evitar que se vuelque a inflación De todas maneras El Banco Central reconoció Que la inflación este mes Abril, eh Viene alta Dice los indicadores Ayer en forma oficial Sandreres dijo Los indicadores Están indicando que la inflación Viene alta Pero están logrando contener el dólar Vamos con la segunda de las claves Que ahí aparece En paralel Todos los gremios A ver Los seis gremios docentes Tenían que darle una respuesta A María Eugenia Vidal La oferta de María Eugenia Vidal Era lo que pedían los gremios docentes Seguir el ritmo de ajuste de sueldos Por la inflación Y además 16% del año pasado Eso es lo que le ofreció A María Eugenia Vidal De los seis gremios Cuatro dijeron que sí Sin ningún condicionamiento Incluso Petrosini De la FEB Bueno, ¿qué hizo Udokba Udokba? El gremio más radicalizado Minoritario pero radicalizado Vinculado con Moyano Dijo No lo queremos Seguimos con los paros Y Varadel Que es su teba Dijo Bueno, lo aceptamos Pero con condiciones ¿Y cuáles son las condiciones? Bueno, después te las voy a contar Pero Si no aceptan estas condiciones Va a haber paro Por lo menos El jueves Van a adherir al paro De la CGT Y la CTA La movilización Y para adherir a la movilización Hacen paro En las clases El día jueves Pasado mañana Y vamos con La última de las claves Y ahí aparece Ahí lo tenemos Cayó, ¿eh? Atención El patentamiento de autos Muy preocupante Muy preocupante También cayó La venta de televisores La venta de acondicionados Después te vamos a contar Los números de la economía Hay algunos números positivos Y algunos También después te los contamos Y ahora con Roxy Y ahora con Roxy Y ahora con Roxy